No es la primera vez que la Real llegue a Europa. Hace más de 40 años este equipo ya cosechó un montón de éxitos. Lo que pasa es que no fue aquí, sino en Atocha. Tito, cuéntanos, ¿qué había aquí? ¿Por qué hemos quedado aquí? Pues hemos quedado aquí porque yo creo que esto era una cosa fundamental y sobre todo entrañable en la historia de la Real. Porque en octubre de 1913 se inauguró aquí un campo de fútbol que se llamaba el campo de fútbol de Atocha. ¿Aquí donde estamos? ¿En esta plaza? Esto es. Aquí igual estarías en el banderín del córner tú, más o menos y tal. Y este es un campo de fútbol que se convirtió en velódromo, por cierto, durante algún tiempo. Venían aquí las carreras ciclistas y demás. Y luego ya se convirtió en la sede de la Real Sociedad para todos sus partidos. Y aquí hemos vivido momentos verdaderamente históricos e entrañables. ¿Y esto en qué año se hace toda esta urbanización? ¿Y este Eroski que tenemos aquí? Ah, pues cuando nos hemos ido en el 93, se acaba el 22 de junio del 93, se juega en Atocha el último partido. Que lo juegan. La Real Sociedad contra una selección de Euskadi. Entonces, empataron a cero, por cierto, pero fue un partido muy bonito. Y ese mismo año, el 13 de agosto, se inauguró la nueta. Y entonces, a partir de ahí, el ayuntamiento utilizó esto para edificar lo que está aquí. ¿Eres la Wikipedia de la Real Sociedad? No, no. 42 temporadas siguiendo a la Real son... Bueno, tú eres deportista, eres periodista deportivo. Sí. ¿Y has seguido toda la historia de la Real o cuéntame un poco de tu historia? Sí. Yo nací en una familia de deportistas. Yo tuve tíos olímpicos, los Adarraga, que por cierto, el escudo del Hernani lleva a los aros olímpicos porque precisamente mis tíos fueron olímpicos. ¿En qué deporte? En atletismo. En atletismo. Sí, estuve en los Juegos Olímpicos de Londres. Y bueno, mi madre jugaba al baloncesto, era capitana de la Selección Española de Baloncesto. Mi padre era ciclista, mi hermano jugaba fútbol en el Zaragoza, en primera división. Tenía una hermana que jugaba al hockey en primera, otra en baloncesto también. Y yo me quedé para escribir lo que hacían ellos. En una entrevista que le hice al entonces gobernador civil de Guipúzcoa, me decía que estaba muy preocupado porque en Atocha entrábamos el doble de los que teníamos que haber entrado. O sea, éramos como sardinas en lata, igual, igual. Y hoy en día sería imposible porque hay muchos informes de seguridad y tal y cual, hay muchos. Es todo muy estricto, pero entonces, ya te digo, entrábamos allí, entrábamos así, íbamos. Si el partido era a las cuatro y media, íbamos para las tres y media para pillar sitio, que no nos cogiera la avalancha. Porque claro, Atocha era, además, era curioso porque estabas a un metro de los jugadores. Por ejemplo, Bullo, el portero del Real Madrid, no quería venir aquí. Yo creo que le decía al entrador, a mí no me pongas, porque es que ahí en la portería, pues eso, imagínate. Y mira, hay un el de ruta. Y él se enfadará igual. ¿Tú conoces a Carlos Arguiñano? Sí, pero hombre. Aunque no le des a esto del balón. Pues Carlos Arguiñano era un hombre muy forozo, muy de la Real, muy de la Real, que se ponía en la primera fila de Atocha, con un paraguas, y pobre Linier. ¿Le pegaba a Carlos Arguiñano al Linier? Hombre, de vez en cuando, sí, al Linier allí y tal, era una anécdota de cuando él todavía no era la gran figura, Carlos. Sí, porque ahora que te pegue a Carlos Arguiñano con un paraguas es casi un honor, ¿no? Es algo para contarlo. En Anueta, como el partido sea un poco tosco, te distraes, porque es tan amplio, llegan, sí, todos los que llegan dicen, ¡jo, qué bonito! Sí, pero, qué bonito, pero un campo de fútbol, dame a mí este, dame a mí Atocha. Y Atocha era, ya digo, para los que vivimos los partidos de Atocha, ha sido algo entrañable y desde luego que echamos en falta.